Y aquí tenemos los numeritos para Figueroa y Falcón, háblanos un poco. Figueroa tiene 21 años al lado de Falcón, tiene 26 años, aunque a Falcón le lleva 4 libras más. Tiene la misma altura y el mismo alcance, realmente pues tal vez las libras de Falcón sean un tanto. Y la edad, ¿qué tanto podría afectar eso? Bueno, hay que ver qué tan maduro él se comporta dentro del ring, ¿verdad? Pero tampoco lucen tantos disparejos, solamente unos 5 años. Uy, comenzando muy agresivo, en este caso Samuel, el macho Figueroa, entrando fuertemente con ese jab al torso de Falcón. Viene a trabajar rápido, definitivamente viene a hacer su trabajo, tiene dos pistolas, una por una con una. ¡Wow! Y aquí Hernando, haciendo mucho trabajo a las partes blandas, a los cosquillares. Nada de asaltos de estudio, salió a castigar fuertemente el zuldo, macho Figueroa. Y se ve más corpulento, a pesar de que dice los numeritos que solo hay 4 libras de diferencia, la verdad que macho se ve bastante más grande. Que precisamente fue quien pesó 4 libras menos. En el día del pesaje. El día de hoy, luce mucho más grande. Sí. Bastante amplio de hombros. Sí, esto es el factor de cuando uno viene iniciando, no es este round de estudio, viene uno a trabajar rápido. Ya cuando uno va corriendo más madurez, más cantidad de pelea, pues uno viene con más experiencia, con más calmado el primero uno, dos asaltos. Se viene ese intercambio. El macho entrando fuertemente, buscando también la quejada de Falcón. Y algo que viene entrando con este outdoor pad. Opa de izquierda el cuerpo. Y Falcón acusa de haber recibido ese golpe. Pero asimila bastante bien el castigo que le está implementando ahora, macho. Sigue poniendo la mano izquierda, de recto y de ópera el cuerpo de Falcón. Macho es un peleador zurdo, Falcón vea un peleador derecho, tal vez también será un poco incómodo lo que les hablamos hace rato de la guardia. Uno está acostumbrado a pelear con derecha, no pelear con izquierda. Es lo que sucede. Si a ustedes siempre le complican la vida a los demás. Ahí se puso un golpe bajo. Golpe bajo de parte de Falcón. Pero ahora ya no tiene respuesta para macho. Con más furia hacia el frente. Sigue atacando. Y buscando. ¡Oh! El surda en toda la quijada, un gancho de surda entrando en todo el mentón de Falcón. Tomando precisamente el conteo de protección. Y está David de rodillas. Ahí está mala condición. Una mala condición. ¡No! Una vedo de combate. Y ya está. Y cuando solo faltaban 30 segundos para que finalizara este primer asalto, Samuel el Macho Figueroa conecta muy bien el mentón de Falcón. Y Orlando la verdad que sigue aún un poco débil de rodillas. Sí. Creo que en esos 30 segundos quedaba el tiempo suficiente para que un Figueroa que arrancó agresivo y obviamente iba a salir a rematarlo. Lo iba a poder agolpear. En 30 segundos se llevaba la victoria definitivamente. Sí, físicamente está entero, un primer asalto, todavía con mucha fuerza y Falcón lucía algo lastimado. Así que me parece que estuvo bien la acción de Navedo en detener el combate. Sí, definitivamente, yo creo que los últimos 30 segundos que faltaban del asalto era un poco más de presión. Iba a dominar definitivamente la peli. Bueno, ahora Figueroa ya aumenta sus victorias a tres, dos de ellas por la vía del cloroformo. Observa cómo conecta de bien ahí, primero de derecha y la zurda fue la que terminó haciendo el daño, poniéndole la tapa al pomo, como decimos por ahí. Muy bien, un golpe colocado, realmente al mentón directamente. Muy buen engancho de izquierda. Ahí no había nada que hacer. La verdad que el castigo que había asimilado hasta el momento Falcón era de respeto. Sí, sí, Figueroa. Figueroa salió del mismo campanazo, primer campanazo a poner mucha presión y buscar siempre colocar la mano izquierda, fue la mano con la que más estuvo trabajando. La mano izquierda la estuvo trabajando tanto de Opel y rectos al cuerpo como de borados arriba, que fue precisamente cuando lo logró golpear contra las cuerdas a Falcón y pues no pudo continuar. Bueno, ahora para escuchar la decisión final, pasamos con Rey Flores. Vamos y caballeros, tenemos el tiempo, dos minutos, 24 segundos, el asalto número uno, el árbitro para la pelea con el ganador por noca técnico, Samuel Macho Figueroa. Esto, como les comenté, mejora su foja a tres victorias, dos de ellas por la vía rápida. Este que tenemos en pantalla. Esperamos verlo muy pronto aquí de nuevo en Solo Boxeo Tecate.